Bien, aquí en la localidad cordobesa de Bujalance se vive un día trágico. Juan Palacios, un vecino de 36 años y natural de este municipio, ha fallecido como consecuencia de la tremenda tromba de agua que ha caído esta noche en la provincia de Córdoba. Más de 200 litros por metro cuadrado. Los vecinos no recuerdan nada igual. Roroso. Yo esto en 71 años yo no lo he visto. El agua subía y un rato malo, malo. La peor parte se le ha llevado esta vivienda. En la casa de Juan salió a este patio para coger un pato, la mascota de su hijo de tan solo 7 años, con la mala suerte de que este muro se le cayó encima. Se ha ido a entrar y andó unos metros y se le miró el muro en lo alto. Y allí estaba enterrado en el ladrillo. ¿La familia? La familia destrozada porque es una persona joven y no se espera. Pero a ver, es muy duro. Mucha lluvia y mucho viento que ha ocasionado numerosos daños materiales en casas, carreteras, polígonos industriales, garajes y comercios. Durante todo el día, los vecinos de Bujalance no han parado de achicar agua. Era manta. O sea, no era agua. Porque el agua viene así, bueno, era... Y la velocidad que llevaba el aire, yo calculo en lo menos de 100 a 120 kilómetros ahora el aire. Porque eso era impresionante. Más de 200 incidencias han tenido que atender los servicios de emergencia durante toda la noche. El equipo de gobierno ya ha pedido la declaración de zona catastrófica. También se ha habilitado una oficina de reclamaciones para atender a todos los afectados.